Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, que edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. No. 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 No.